Y el grupo de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que promueve la competitividad, analiza la eliminación de trabas con miras a dinamizar el comercio exterior, y dentro de un mes el Poder Ejecutivo podrá contar con las recomendaciones del citado grupo que preside la congresista Ana María Choquehuanca. La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú pidió prorrogar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria que aprobó el Congreso el 2000 y que vence el 2021, que ha sido el marco que ha permitido que el Perú hoy en día se encuentre en la posición 13 de 120 países exportadores de frutas y hortalizas. Fue durante la reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior encargado de impulsar el sector exportador y el turismo que coordina la congresista Ana María Choquehuanca. El problema que tenemos, el principal, es que el marco jurídico por medio del cual se ha logrado que el país tenga una posición muy importante en agricultura en el mundo, se termine en 2020. Entonces, con urgencia, refiere el sector, es a prueba de la ley que va a prorrogar la 27.360. ¿Y por qué es tan importante? Porque es una ley que se ha adaptado a una realidad de un sector económico. Por su parte, José Luis Altamiza Nieto, representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, destacó la importancia de los tratados internacionales suscritos por el Perú en el crecimiento de nuestras exportaciones entre el año 93 y el 2018. Se ha logrado un crecimiento de 15 veces más, dijo, al tiempo de indicar tres temas que es necesario abordar para ser competitivos. Si bien es cierto, esa es la foto actual del crecimiento de lo que significa la estabilidad económica de los últimos 25 años, para seguir sosteniendo este crecimiento, el sector empresarial considera que es necesario priorizar tres temas en la agenda de las reformas pendientes, que tienen que ver con lograr una mejor institucionalidad, avanzar en el tema de competitividad y obviamente también en el tema de productividad. En tanto, el congresista Guillermo Martorell sostuvo que no se puede ser competitivo con las trabas burocráticas que existen en el país. Comparó los tiempos que se requieren en Chile para hacer un negocio, allí solo se requieren 15 días, mientras que en el Perú, 113. Podemos, yo pregunto, podemos hacer competitivos con ese tipo de trabas también, de psicología, de normas, de normas arquilémicas, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no vamos de negocio, pero no somos competitivos. Y lo que necesitamos es ser competitivos porque es porque estamos en el mundo globalizado.